Y hoy, mis queridos 100% seguidores, quiero hacer una mención muy especial y con todo cariño, porque nuestro doctor Luis Noriega, ustedes saben que es súper deportista, que él nada, bueno, pues les cuento que él y sus dos hijos médicos, los tres, han enfrentado un reto increíble. Esta semana fueron a hacer el nado en el Canal de la Mancha, entre las ciudades de Inglaterra y de Francia, con un total de 55 kilómetros logrados en 10 horas 58 minutos y la temperatura del agua 13 grados. Increíble reto que los doctores Noriega han enfrentado, porque ellos se lo tenían prometido y dijeron que lo iban a realizar. Y con eso quiero demostrarles, amigos, que cuando uno quiere algo con mucha voluntad, con mucha demencia, con mucho valor, con mucha disciplina, es capaz de lograrlo. Así como nuestros doctores Noriega enfrentaron cruzar el Canal de la Mancha. Y los queremos felicitar con muchísimo cariño y que sigan los éxitos.